Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal en YouTube, en esta ocasión hablaremos sobre el yacimiento petrolero Sama y la problemática que se tenía con la empresa extranjera de Estados Unidos con Pemex. Resulta que la empresa conocida como Talos Energy es una compañía de petróleo y gas centrada en la exploración y producción en alta mar. Ha sido la primera empresa de inversión privada con sede en los Estados Unidos y se ha dedicado a explorar el Golfo de México donde hace unos años descubrió juntamente con Pemex un gran yacimiento de petróleo a lo que hoy conocemos como yacimiento Sama. Con la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto fue quien autorizó a la empresa Talos Energy en el año 2017 explorar el Golfo de México y es así cuando fue descubierto el gran yacimiento de petróleo en el Golfo de nuestro país. Después de unos años de trabajar juntos Pemex y la empresa extranjera Talos Energy, esta empresa de Estados Unidos quería adueñarse de dicho yacimiento y es ahí donde estalló e inició el pleito con Pemex. Después de meses con estos problemas sin llegar a una solución entre Pemex y Talos Energy interviene la Secretaría de Energía de México conocida como CENER. Y hoy en este mes de julio del año 2021 el presidente de México juntamente con la Secretaría de Energía Rocío Nale le dan solución a la problemática pero la empresa Talos Energy se dice decepcionada. Veamos por qué. La Secretaría de Energía fue la encargada de tomar la decisión sobre quién se quedaría con la titularidad del campo petrolero ya que la compañía estatal Pemex y el consorcio privado no lograron llegar a un acuerdo para la operación de Sama. Es por ello que la Secretaría de Energía la CENER informó que Petróleos Mexicanos Pemex será quien lleve la operación del pozo petrolero, importante yacimiento marino de crudo, el cual compartía con la empresa extranjera Talos Energy. Luego de que se diera a conocer la decisión del gobierno mexicano, Talos Energy emitió inmediatamente un comunicado en el que expresó estar muy decepcionada y muy triste, pues por al menos 6 años han hecho importantes inversiones en esa zona. La empresa comentó que gracias a sus inversiones y su intervención en el lugar descubierto en el año 2017, se le adjudicó el bloque 7 como el primer operador privado en el país, por lo que perforó el pozo exploratorio que condujo directamente al descubrimiento del campo Sama. Pero no es que se actuara de mala fe sino una concepción. Es difícil sacudirse 36 años de política neoliberal, pero hay que hacer un esfuerzo para tener una concepción distinta. Entonces, en el caso de las empresas, pues este, que tienen que ver con Pemex, se va a investigar todo, completamente. Que incluso después de esto, continuó invirtiendo en la evaluación del campo mediante la perforación de otros tres pozos adicionales, como parte de un proceso de delimitación. A pesar de los esfuerzos de la empresa extranjera Talos Energy, la empresa reconoció la semana anterior que la petrolera nacional Pemex tenía la mayoría del campo con 50.4%. Sin embargo, insistió que ellos fueron los que más invirtieron en el proyecto. En este mes de julio, la CENER colocó a Pemex como el operador del yacimiento marino de Sama, el descubrimiento de petróleo más grande del país que se ha hecho por parte de empresas privadas. Este yacimiento, como lo mencionábamos, fue hallado en julio del año 2017 y es considerado como el más grande hallazgo en décadas realizado por empresas privadas en el país. Desde su descubrimiento, el pozo tiene la singularidad que se encuentra entre una asignación propiedad de Pemex y el bloque 7 adjudicado a Talos Energy hace unos años. Pemex presentó en este mes de mayo un estudio encargado a especialistas independientes que le atribuía a Pemex la propiedad del 50.43% del yacimiento y al consorcio privado el 49.57% En el caso de la empresa, Talos Energy presentó su reporte en diciembre del año 2019 y afirmó que poseía la mayor cantidad del descubrimiento. Sin embargo, hace apenas unos días, por fin reconoció y dijo que es el menor accionista en el yacimiento. Como ven amigos y amigas, el presidente de México, juntamente con la Secretaría de Energía, le dan solución a esta problemática que se venía viviendo en esta zona con la empresa extranjera Talos Energy y Pemex. Pasaron meses y entre las dos empresas no pudieron dar solución al problema, hasta que intervino el gobierno federal y la Secretaría de Energía. Y por fin, Pemex gana en este problema y se lleva la titularidad y el manejo del yacimiento de petróleo, conocido como Sama, que se ubica en el Golfo de México. ¡Gracias! 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 Pemex por el rescate de la soberanía. Gracias por ver el video.